Que no, que no, paloma, no Que así que no trabajo yo Que no, que no, palomita, que no Que así que no trabajo yo Soy un hombre del pueblo Harto de trabajar Mi vida es el trabajo, paloma Pero me pagan más Las leyes están hechas A favor del pato La ley no escucha al pueblo, paloma Aunque tenga razón Que no, que no, paloma, no Que así que no trabajo yo Que no, que no, palomita, que no Que así que no trabajo yo El debe del trabajo Dicen que tengo yo De mis deberes hablan paloma De mis derechos no Pero nos uniremos Contra la explotación Porque la fuerza del pueblo paloma Siempre será la unión Que no, que no, paloma, no Que así que no trabajo yo Que no, que no, palomita, que no Que así que no trabajo yo Que no, que no, palomita, que no Que así que no, palomita, que no Que así que no trabajo yo Que así que no, palomita, que no ¡Yo sí que no se apagó ya! ¡Yo sí que no se apagará! En nombre de la paz Cada vez que pedimos Justicia y libertad Pero la paz tú eres Y con ellos no estás Que vuelas con nosotros Paloma de la paz ¡Que no, que no, paloma no! ¡Que sí que no trabajo yo! ¡Que no, que no, paloma no! ¡Que no, que no, paloma no! ¡Que sí que no trabajo yo! ¡Que no, que no, paloma no! ¡Que sí que no trabajo yo! ¡Que no, que no, paloma no! ¡Que sí que no trabajo yo! ¡Suscríbete!